Ya estamos a nada de la época de Sembrina, por lo que varias alcaldías van a apoyar a los productores de Xochimilco para pintar las calles y las avenidas con Nochebuenas. Además, espera de que haya un repunte en todas sus ventas. La Nochebuena es una flor hermosa que llena de colores las fechas de Sembrinas, por lo que los productores de la Alcaldía Xochimilco esperan que este año la comercialización de esta planta sea un éxito. Pues la verdad se ve mucho mejor que el año pasado. Ya afortunadamente estamos en Semáforo Verde, que es lo primordial, y lo principal es que la gente ya empieza a entrar, no como el año pasado, de que la gente no podía salir. Ante ello, la Alcaldía Tláhuac, Milpa Alta, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa se unieron para lograr la meta que buscan los floricultores, se logre y así pintar de rojo muchas avenidas y calles de la capital. Más de 50 mil plantas nos van a ayudar a colocar en las diferentes alcaldías. Es de verdad una ayuda muy fuerte, muy buena y que agradecemos en Xochimilco a todos los alcaldes. Se espera una derrame económica de 500 millones de pesos para esta temporada de Sembrina. No solo de Nochebuena, con los pinos de Navidad, con el dulce cristalizado, con el amaranto, con varios productos que en fin de año se comercializa muy fuerte en Xochimilco. Por lo que algunos ediles se comprometieron en darle difusión a la venta de esta flor en sus alcaldías. No venimos a surtirnos aquí a Madre Selva, porque la venta, me decía el alcalde, que sea directa, sin intermediarios, porque de esta manera es como ayudamos a reactivar la economía de los productores, de los agricultores y es así como podemos generar este vínculo. Me falta también 10 mil, igual en los camellones, en las plazas cívicas, en las oficinas gubernamentales y también, ¿por qué no?, darle una planta a cada uno de mis habitantes de lo mayor posible. Si quieres adornar tu hogar o tu trabajo, puedes acudir a algún punto de venta en Xochimilco y no quedarte sin tu bonita Nochebuena. Desde el pueblo de San Luis Tlax y Altemalco, de San Gregorio Atlapulco, del barrio de Caltongo y de varios lugares en donde se produce esta planta y se comercializa en los diferentes mercados como Madre Selva, Palacio de la Flor, Cuemanco, Cuemanquito, San Luis Tlax y Altemalco. Todos estos tienen una gran variedad de plantas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con imágenes de Ulises González, Telediario César García, Ciudad de México.